Hoy en El Explicador, una de las bacterias más conocidas esconde un extraño secreto que podría revelar aspectos cruciales de la evolución de la vida y del origen de muchas enfermedades degenerativas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, algunas especies de aves migratorias a veces se pierden en el camino. Un trabajo reciente revela una de las causas más comunes y más letales. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.